Andando por el Perú, toma nueva y continuando la melodía o reformándola, reformulándola. Andando por el Perú es un festejo. Andando en mi menor. Vamos a hacer primero a capela. Andando por el Perú, de la mano del amor. Todo es más lindo, achalay, con un presente cantor. Todo es posible al cantar las ansias del corazón. Todo es posible al cantar las ansias del corazón. Andando por el Perú, en la ruta del amor. Fui encontrando y además, una esperanza hecha en flor. También yo supe encontrar, pura amistad y calor. Y con eso nada más, ¿qué más nos puede faltar? Agradezco de verdad, a esa tierra sin edad. Haberme cobijado, con los lazos del amor. Que hermosa tierra Perú, me siento un peruano más. Y por eso he de cantar, por nuestra felicidad. Pues todo puede cambiar, y todo puede mejorar. Si empezamos a pensar, y por supuesto a cantar. Todo es posible al cantar las ansias del corazón. Todo es posible al luchar. Luchar y de cara al sol. De cara al sol. Andando por el Perú, en la mano del amor. Fui encontrando y además, una esperanza hecha en flor. También yo supe encontrar, pura amistad y calor. Y con eso nada más, ¿qué más nos puede faltar? Agradezco de verdad, agradezco de verdad, a esa tierra sin edad. Haberme cobijado, con los lazos del amor. Qué hermosa tierra Perú, me siento un peruano más. Por eso voy a luchar, por nuestra felicidad. Todo, pues todo puede cambiar, todo puede mejorar. Si empezamos a pensar, y por supuesto a luchar. Todo es posible al cantar las ansias del corazón. Todo es posible al luchar, con amor de cara al sol. Andando por el Perú, en la mano del amor. Todo es más lindo a Chalay, con un presente cantor. Andando, andando por el Perú, en la ruta del amor. Fui encontrando y además, una esperanza hecha en flor. Algo así. Había otra melodía también. Qué hermosa tierra Perú, me siento un peruano más. Por eso voy a cantar, por nuestra felicidad. Qué hermosa tierra Perú, me siento un peruano más. Por eso voy a luchar, por nuestra felicidad. Qué hermosa tierra Perú, me siento un peruano más. Más, por eso voy a luchar, por nuestra felicidad. Ahí es una variación.